¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción El Siempre Reina. Esta es de Sarai Rivera. La canción está en la tonalidad de re sostenido mayor y esta canción comienza precisamente con una introducción en re sostenido. Mientras hace el re sostenido, aquí hace una figura donde hace de paso un Fa menor que va... ¿Sí? Esto va con la mano derecha y luego va el Si bemol y luego aquí el que hace de paso es un Re sostenido. ¿Sí? Y luego Fa menor y luego Si bemol. Esas son las notas que lleva la introducción, mientras que con la mano derecha hace una figura. Primero A. Más o menos así lo haría yo. Vamos a intentar hacer la introducción para ver cómo quedaría. Vamos a intentar hacerlo despacio. Más o menos así lo haría yo. y luego ya comenzaría la canción, la canción comienza en re sostenido mayor luego si bemol, luego fa menor y luego si bemol, recuerden que cada vez que hacen aquí el principio de re sostenido hace el fa menor de paso para regresar a si bemol y luego en el si bemol hacen el re sostenido de paso, entonces más o menos la primera estrofa va algo así El dolor, el temor, quiso triunfar en mí, quiso triunfar en mí no lo entendí, porque a mí, si sólo yo te di, sólo yo te di y luego aquí va fa menor re sostenido fa menor y luego sol sostenido y si bemol y luego ya va el coro, el precoro va algo así y luego va el coro re sostenido igual si bemol fa menor luego si bemol aquí yo hago un con el bajo do re para regresar al re sostenido si bemol si bemol, perdón, luego fa menor y si bemol siempre en la parte de arriba están saliendo las notas por si en algún momento me equivoco al decirlas entonces el coro iría algo así él siempre reina él siempre gana él ganará y conquistará todas mis batallas aunque no crea él no me falla él ganará y aumentará la fe en mi alma hola hermano solo quiero interrumpir este vídeo para contarte que puedes suscribirte al canal esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo solo tienes que dar clic suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas muchos de ellos están por acá entonces tú puedes revisar a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí le das por acá escribes el tutorial que te interesa solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido entonces no olvides darle like a todos los vídeos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto ahora sí continúa con el tutorial y no te olvides de darle like luego comienza la siguiente estrofa con las mismas notas he aprendido solo contigo yo confío otra vez no no yo te di y luego otra vez no me tomé entendí puedo vencer y luego va otra vez el coro en este coro van básicamente las mismas notas no cambia prácticamente nada que va más o menos algo así él siempre reina él siempre gana él ganará y conquistará todas mis batallas él sanará y aumentará la fe de mi alma y luego aquí va un como puente que va como suavecito el piano les muestro primero los acordes comienza en fa menor luego sol sostenido luego se queda otra vez sol sostenido re sostenido re sostenido si bemol pero aquí va haciendo un pequeño arpegio primero lo que hace es luego si más o menos así va les voy a mostrar cómo va más o menos y después que va a esa parte va como nada más de paso sol menor re perdón si bemol con bajo de re re sostenido y luego se va sol sostenido luego fa menor luego re sostenido y si bemol si más o menos esa parte va algo así mi vivir es Cristo y el morir es aumento él siempre y luego se quedan solo las voces él siempre reina él siempre gana él ganará y conquistará todas mis batallas aquí lo que hace es un do menor si bemol con bajo de re re sostenido si bemol y luego regresa a re sostenido les voy a mostrar cómo va esa parte él ganará y conquistará todas mis batallas crea él no me falla él sanará y aumentará la fe de mi alma y luego se queda un do sostenido y luego un sol sostenido con bajo de sol para luego caer a sol menor si bemol con bajo de re re sostenido luego si bemol y luego fa menor y luego si bemol voy a ver si puedo poner esa parte con la canción para ver que se entienda mejor la fe en mi alma aunque no vea él no me da él sanará y aumentará la fe en mi alma y bueno esas serían todas las notas que lleva la canción espero que les guste les sirva puedan tocarla donde ustedes deseen si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que youtube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco y en la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal ahí ya no subo nada referente a tutoriales pero puede ser que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a los que siempre dejan su like y su comentario y sobre todo gracias a los que vean los videos hasta el final les mando un saludo y un abrazo bendiciones hasta luego chao